Este es el alojamiento denominado Las Nieves, ubicado en la calle 7 de la zona 12 de octubre, donde se ofrecían servicios sexuales de manera clandestina. Fue clausurado este miércoles por la Intendencia Municipal. Al hacer la intervención se ha verificado que en el interior había personas, damas de compañía, que estaban dándole un uso muy diferente al cual debe ser utilizado este tipo de actividad. Sí, se ha hecho la verificación con nuestro asesor jurídico de que contaba con una documentación legal, sin embargo, de acuerdo a lo que establece la normativa, le estaban dando un uso diferente al cual señala la licencia de funcionamiento, lo cual genera también una clausura de dicha actividad. También procedieron con el decomiso de la inmobiliaria. Se ha hecho decomisos de parte del mobiliario, del alojamiento. Obviamente al tener un documento que acredite su legal funcionamiento, va a ser pasible a una multa en UFBs y posterior a eso, si solicita la devolución, se le va a generar, obviamente con las recomendaciones correspondientes para que no vuelva a ser utilizado y si en caso sucediera eso, vamos a tener que generar una clausura definitiva.